You still collect comic books? Why this fool got more comics than no motherfuckers? Te hablo santo Es ese de pendejadas ya Si ya saben, ¿a pa' qué cobijas, güey? Oh my god, Bonnie Me levanto temprano en la mañana Nariz congelada, con foca la cara Y anoche a la cama, cicaba tu dama La rana que a bingos tiraba a tu hermana Ponte las pilas, esas bichas pa' anoche Pinocho son pura mentira Tienen pistola, disparan y nunca le atina Puto cabrón, gelatina, los tengo en la mina Primeramente, primavera con mi primo Y se prende, aprende, comprende Entiende que un cuadro pa' mí vale más que tu vida Te tienes, eso te enseño Mis cuintes, sicario malvado Con un matagallo, mi droga a la venta No sabe leer y ni cuenta sin cuenta Le digo, y el güey te descuenta la verga Nunca lamento, la neta Le gusta lo que es, a cual pinche vergüenza Lo miro y entera, te encuera la jefa Completamente sin cabeza, promesa López en la camioneta, en maleta Van a veinte, mil novecientos noventa Domingo a domingo, en avión, en camión Cuando llegue la merca La pongo a la venta y tu huerca Se acerca bien cerca, se mueve en alberca La huerca, la terca, le dimos la vuelta De vuelta, conmigo era gruesa Cabeza que pesa, está el mama La mama y la mama y la baba La baba, la baba, la inflaba La inflaba y me crece, me crece La quiere todita parada, parece Parece aparato, no para, no para, no para Parece la para, la para, la besa Ni cara, la cara, la cara, la baja La para, la besa, la deja lavada La mesa, la lava debajo de la mesa Pa' nada, la deja y mañana amanece Mojada de frente, levante a geriente También los chamacos se desaparecen Y yo no tengo tiempo, pesto Tengo chingo, cosas que ando haciendo Néstor, lunes, martes, miércoles y jueves Siempre tiene mucho, como son mis huevos Viernes, sábado y domingo A ver si mayo rasga huevos Vino primo, dígame si miro Si te o no hay con lentes, chido Amigo, que alguien haya convencido A levantar micrófono conmigo Abrigo frío, así de lío En vez de andar perdido, confundido Aquí lo pongo a camallar, pa' mí Y si divino, al cabo ni lo van a ir Ni va a venir, no solo claude Ni un baboso ni un mandrino Aunque le preste mil, 500 mil Le gasto, va a alcanzar a andar Igual que la gente, me querrán Mentira, que gente fue Que gente fue Yo mentira 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 Que gente fue Ya, quitése de mamadas, ya Ya, ya se hizo, ya se hizo, ok Otra, nada, otra No, nada, nada No puedes con esta Neta, con esta no puedes Chínate mitad de esta Y luego háblame No es más Ya ni me hables Ahí te viro en el show No hacemos una feria o algo Diablo santo Vámonos Son ustedes unos imbéciles Unos estúpidos Y además Un par de pendejos 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 Gracias.